Todos los... Sí, por favor, para que quede grabado. Chico, por favor, di tu nombre completo. Di tu nombre completo. Mi nombre es Giovanna Pacatec, soy la representante del Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada y en este momento hago parte como una representante de todos los estudiantes del país ante el CESU. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Yepes Ocampo, soy el representante de profesores del orden nacional de universidades públicas y privadas ante el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. Quiero aprovechar este momento privilegiado por demás para expresar lo que ya he comentado al interior de este organismo asumido desde lo previsto en la Ley 30 como el máximo en términos de asesoría y definición de política para que el gobierno trase el camino a seguir en materia de educación superior en Colombia. Destaco dos elementos fundamentales. Uno, que siendo este mi segundo ciclo en el CESU, son periodos de dos años, encuentro que hay un ambiente supremamente distinto y favorable a lo que van a ser los próximos días en términos de la configuración de una verdadera política pública de educación superior para el país. He asumido posturas críticas, deliberantes, y he considerado que han sido no solo de buen recibo, sino de consideración y respeto. Quienes integran este máximo organismo de asesoría al gobierno nacional provienen del sector productivo, de la academia, de los investigadores, de las instituciones técnicas y tecnológicas, de las universidades públicas, privadas, colciencias, ICPES, etc. Y uno podría decir que aquí está lo más granado que tiene que ver con la educación superior de este país. En ese sentido, destaco que nuestras posturas han sido, insisto, respetadas y consideradas, y muchos de nuestros planteamientos han sido incluidos dentro de las discusiones y documentos que hoy nos abocan a una tarea inaplazable, y es buscar lo mejor para el país en materia de educación superior. Lo segundo es que ya no estamos hablando simplemente de una reforma a una ley. Lo que estamos trazando desde el CESU efectivamente es una visión mucho más amplia y tiene que ver con una política pública de educación superior. La señora ministra y la señora viceministra lo han reiterado en muchas ocasiones y eso se vuelve un asunto de mucha mayor envergadura, complejidad, pero también un reto. Y termino expresando eso. El reto grande que tenemos hoy nos lleva a que nos desplacemos a las distintas regiones. Se han configurado cinco regiones. La metodología ha sido aportada en buena medida por el Grupo Seiva de Investigación. Es un grupo de excelencia. nos ha trazado un derrotero que estamos analizando y que compartimos integralmente. Y estaremos en esas regiones, cada uno de estos miembros de este Consejo, ayudando a liderar los procesos, no solo de discusión, sino de recolección de información para que ya vayamos llegando hacia ese trazado final de política pública. Les agradezco mucho. Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Mantilla Prada, soy el rector de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos terminando una sesión más del Consejo Nacional de Educación Superior, que es el organismo máximo que tiene este país para examinar políticas de educación superior. Y nos hemos concentrado hoy precisamente en revisar una metodología para continuar adelante con la reforma a la educación superior, para discutir sobre la política pública de educación superior. Hemos recibido una propuesta muy interesante de la representante de los estudiantes ante este cuerpo colegiado y por otra parte hemos escuchado también a representantes de CEIBA. CEIBA es un grupo de investigación en caos y complejidad constituido por cuatro universidades que nos ha presentado una metodología que ellos quieren ensayar para revisar todos los documentos que se han producido de diferentes sectores sobre la discusión en torno a la reforma a la educación superior. Mi nombre es José Consodera Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla y pertenezco al CESU como representante de universidades privadas del país. Quiero ser expresivo de la complacencia que tenemos los miembros del CESU por lo incluyente de la metodología y del desarrollo que hasta ahora hemos tenido para la construcción de esta política pública de educación superior. Sin error a equivocarme es la acción de mayor envergadura e inclusión que se desarrolla en el ministerio para construir una política pública. Eso es lo que quisiera resaltar, que están abiertos a la participación de todos los actores de la educación superior, que esta participación es activa y que esta participación recibirá todo el apoyo del CESU.